El pasado lunes sorprendió en redes sociales la publicación de una imagen en la que aparece Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lille, en pose romántica al lado de un hombre que es fotógrafo, su supuesta nueva pareja. A lo que se sabe, Ana Araujo y Pablo Montero continúan en matrimonio. Él cumple su condena en prisión, pues fue condenado a varios años en prisión tras haber sido encontrado culpable de homicidio involuntario en Estados Unidos. Tras lo hechos, Ana Araujo, esposa de Pablo Montero, se había mantenido al lado de él apoyándolo moral y económicamente, pues además son padres de dos menores de edad. Ni Pablo Montero ni Ana Araujo hicieron público en ningún momento que habían terminado su matrimonio y ahora sorprende a usuarios en Instagram esta imagen donde ella posa junto a su supuesta nueva pareja. Es la revista Caras México quien en Instagram compartió la referida imagen y la titula, Viva el amor. Ana Araujo comparte primera fotografía junto a su pareja el fotógrafo Marco Lavín. Lo anterior provoca muchas opiniones en redes sociales y usuarios se preguntan qué pasaría con el matrimonio entre Pablo Lile y Ana Araujo. Y en el programa Hoy, donde Andrea Legarreta menciona que la pareja habría llegado a un acuerdo que ambos decidieron tomar sobre su matrimonio. Andrea Legarreta, amiga personal de varios años de Pablo Lile, menciona que desde que él inició su proceso legal en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con Ana para que ella siguiera con su vida, si en algún momento encontraba otra pareja. Sin ahondar mucho y sin dar detalles, porque a mí no me corresponde, al final ella es una muchacha muy jovencita. Entre ellos tuvieron una plática, precisamente de eso, al final, él tiene todavía unos años ahí, pues la vida para ella afuera ha sido muy difícil y complicada, creo que no está bueno que se le señale o se le juzgue, dijo Andrea.